La policía no lo vio. Se le va a dar vuelta. Llega a morder el pozo. Mirá, mirá, mirá. Llega a morder el pozo. ¿Sabes cómo se va? No, más vale. Mercedes 217 kilómetros. ¿Qué me ha comentado? No, más vale. ¿Qué me ha comentado? No, me había discusado para que. Que se acerque. ¿Crees que? ¿Crees que? ¿Crees que? ¿Crees que? ¿Crees que a? ¿Crees que? Crees que? ¿Crees que? No, no, no. ¿Y si? ¿Para cómo no te llevo por ahí? ¿Llamamos a la policía?